¿Qué? Hoy tenemos mucho pene No, no, sé yo, sé yo, sé yo, que todo es internacional, dime Mucho pene Hoy tenemos incendio arrestivo médico ¿Qué ganas de hoy? ¿Qué ganas de hoy? Incendio arrestivo médico No, no, soy pa' que se pongan a la topo No, 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 no No, no, no No, 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 aquí estamos funcionando camarones ¿Me está canó crazy? Con tu pana, ¿con tu pana? Haciendo caseros o con que, blablabla Para cuando que sea, eso es para las mujeres, para que vean ¿Qué número fácil? 643-7471 ¿Y, kol? 643-33-14 O has listado mucho Cuando quieran llamarle a cualquier hora Díganme, fuè، Especialmente con la noche cuando tenga celular porque está desactivado 5, 4, 3, te jisco 30 ya marchó a pene 22 actiones de eso estoy en casa y no la ha gustado faltan las zetas, más zetas bueno me acuerdo que voy a traer la segunda edición el primer número no llaman porque tu celular no sirve pero 6, 4, 3, 85, 80 ustedes me mandan a la voz no se ven más calientes ustedes me mandan a ti cocinando eso es el servicio si, al chico que le llevo a la mitad como es? la de vida la de vida es algo que llevo? no, 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 no me llevo me llevo no fue de rango ahí tiene vamos a ver vamos a ver si finillo vamos a despanillar la botita de vino del 1837 y 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